Esta es la métrica de Friedman la metre Robertson-Walker y cumple el principio cosmológico, es decir, un universo homogéneo e isótropo. Cuando le pedimos a esta papullante métrica un universo en 4D con un componente temporal y tres espaciales y... alguna cosilla más, se puede especificar mediante dos cantidades. El factor cosmológico de escala, que básicamente es el tamaño del universo y es dependiente del tiempo, y el factor de curvatura K, que tan solo puede tomar los valores 1, menos 1 o 0, lo que correspondería con un universo con un espacio cerrado, abierto o plano. Cuando metemos esta maravilla en las ecuaciones de Einstein, obtenemos las ecuaciones cosmológicas de Friedman la metre, que dictan la evolución métrica del universo. Esta ecuación nos da una relación entre el parámetro de Hubble, la curvatura, aparece la constante cosmológica y aparece por primera vez el llamado parámetro de densidad, que equivale al cociente entre la densidad y la densidad necesaria para que la curvatura del universo sea plana, es decir, para K igual a 0. Esta es la llamada densidad crítica. Con esto podemos ver lo siguiente. Si el parámetro de densidad es 1, K sin lugar a duda tendrá que ser 0, y por lo tanto estaremos hablando de un universo plano. Pero en un universo con un parámetro de densidad superior a 1, K tendría que ser positiva y se trataría de un universo cerrado. Por el contrario, para valores de omega inferiores a 1, K tendría un valor negativo y por lo tanto tendrá una geometría abierta. Vale, y a todo esto, ¿cuánto es K? Pues bueno, primero de todo, en el parámetro de densidad contribuyen por una parte la materia, la cual representa un 27 más menos 0,04%, la constante cosmológica representa el 73 más menos 0,04% y la luz y partículas relativistas que representan el 0,0049 más menos 0,0000005%. Ahora bien, dentro de la materia encontramos la materia bariónica, partículas relativistas y un nuevo tipo de materia, la llamada materia oscura fría o CDM en inglés. Y sabemos que realmente existe porque podemos notar sus efectos gravitatorios, pero no observarla. La cosa está en que la materia bariónica, es decir, la materia que forma todo lo que ves, representa el 4,4 más menos 0,4% y la CDM un 22 más menos 0,04%. El resto, más o menos, corresponde a la materia oscura caliente o HDM, que se cree que son neutrinos. Ese 4,4% de materia bariónica corresponderá a una densidad de materia de un átomo de hidrógeno cada 4 metros cúbicos de espacio. Si lo sumamos todo, da un valor muy muy cercano a 1, por lo que K debe ser 0, y estaremos hablando de un universo plano dominado por la constante cosmológica. Pero, espera un momento, ¿qué diandres es la constante cosmológica? Vale, pues esto es algo que explicaré en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!